¡Hola, hola queridas almas chismosas! Hoy hablaremos de los errores de Rashta parte 2 En este vídeo, a medida que voy a ir mencionando los errores Voy a ir también indicando en qué capítulo es que sucede Así ustedes pueden ir a revisarlo Y también aclaro que incluiré muy poquitas imágenes, ya saben, por el copyright Entonces, recapitulando, el vídeo anterior habíamos mencionado también como uno de los errores El hecho de hacerse pasar por la amiga de cartas de Haley Cuando ni siquiera venía al caso, y era actitud bien metiche Porque a ella ni le iba ni le venía Si él se intercambiaba cartas con Navier, con la duquesa o con quien fuera Como que quería tener más protagonismo Y pues alguien comentó, algo bastante lógico Dijo, o sea, ¿qué onda? ¿Cómo voy a decir que soy la amiga de las cartas? Cuando apenas llegó y no sabía ni leer ni escribir Y Sobieshu se lo creyó todo, o sea, un genio Bueno, encima Rashtha dijo, puedo probarlo con facilidad si no me cree Pues a ver, escribe tu nombre completo A ver, escribe tu nombre completo Pues no, solo puedes hacer un autorretrato El asunto de las cartas, donde ella confiesa ser la corresponsal, sucede en el episodio 13 En este mismo episodio también vemos un aspecto de Rashtha que se va a repetir en futuros capítulos Que es llamarle hermana a Navier A ver, yo entiendo que te equivoques una vez Pero, o sea, cada vez que la miras, te equivocas A pesar de que ella te dijo de frente que no le llames hermana Esto ya es tocar los coyotes de abajo Ingenuidad no lo creo Porque como expliqué en uno de mis videos analizando un episodio Puede que te equivoques una vez O puede que cuando estás muy nervioso de pronto se te salga Pero a cada rato ya no es creíble Solo sería creíble si esto se tratase de una vieja costumbre Como por ejemplo cuando llegabas a tu exnovio, novia, gordito, gordita Y de pronto terminan como que puede que te equivoques a futuro Porque era una vieja costumbre Algo que estaba establecido en ti Y de un momento a otro tiene que cambiar En el caso de Rashtha, ella jamás tuvo la costumbre de llamarle hermana a Navier Así que ni al caso Más aún con esa persona te ha advertido claramente que no le llames así Y claramente también le caes mal Además cuando una persona te aclara que no le llames de determinada forma Porque le molesta Tú tienes que ser respetuoso Sea quien sea O no sé, pues no me imagino a Navier diciéndole Hola rata, ups, perdón, Rashtha Y así 14 veces cada vez que le encuentra Hola rata, ay perdón, Rashtha Pues no querida, a ti te molestaría, ¿no? Siguiente error sucede en este mismo episodio Capítulo 13 Cuando Henry ya le exhibe en medio de la escena Le dice que no parece que seas mi corresponsal de las cartas Y ella se pone Modo vístima, lo típico, lo usual Hace esto porque No soy de una clase social alta Ni soy sofisticada A ver, ¿qué tiene que ver el hecho de ser una mentirosa Con tener una clase social alta o sofisticada? O sea, what the fuck Este es su gran error en toda la historia Tratar de victimizarse O justificar sus acciones por medio de explicar que Ah, que soy una persona pobre, que fui una esclava Como no soy de clase Modo víctima innecesario Y esta actitud es la que toman muchas personas Victimizarse o tratando de justificar todo lo malo que hacen Con un evento malo en su vida Con una situación mala que han experimentado No sé, de repente Agresión Y todo lo malo que hacen Lo justifica No, es que yo fui agredida O de repente un chico que quedó huérfano Cualquier cosa mala que hace en la vida Es que yo soy huérfano No me entiendes A ver, ¿se entiende? Se respeta los dolores personales Se respeta el pasado de cada persona Pero tampoco está bueno que lo uses para justificar Las acciones negativas que realiza Y eso es lo que veo en Rastek Y todo lo que pasa como que lo justifica No, es que yo no soy de clase alta Que soy esclava Apela a esto, a dar lástima Es una forma de chantaje, ¿no? Al cual se ve eso viejo A todo esto El duke Kaufman estaba presenteando toda esta escena O sea, what the fuck Esta tipa ¿Qué habrá estado pensando en este momento? Exijo que saquen una historia aparte de Kaufman No sé Que se llame el diario de Kaufman O algo así Para saber qué onda Qué pensaba él Qué pensaba todo el mundo en estos momentos Siguiente error de Rastek Se encuentra en el episodio número 14 Cuando ya acaba esta incómoda comida Con todos los representantes de reinos extranjeros O sea, imagínense el quilombo que ha armado aquí Frente a gente importante Internacional Se hizo internacional la burla Y se había hecho que no se quedó atrás Porque también armó el circo sacando su espada Bueno, su siguiente error es Tratar de imitar a Navier Porque recordemos que Navier es La emperatriz, es como la anfitriona Tiene que despedirse de los invitados Y gracias por venir Nos vemos pronto Y Rastek comienza a hacer lo mismo Encima dice también Y mañana nos divertiremos O sea, como si ella fuera la anfitriona Está susurpando el rol que le corresponde a Navier Y creo que esto es algo bastante evidente Quienes leen el webtoon Quienes leen la novela Se han dado cuenta que ella trata de imitar A Navier en varios aspectos Forma de hablar Su vestimenta Y todas estas cosas No sé Lo veo como una admiración a San Navier Llevada por un rumbo equivocado Que no está mal imitar las cosas buenas Pero ojo Hay que diferenciar cuando esta imitación Es para un crecimiento personal Y cuando es para querer usurpar O perjudicar a la otra persona Incluso Rastek sigue como que Invitando a la gente Al banquete del día siguiente Duque Kaufman vendrá mañana También al banquete especial Kaufman Él no va con rodeos Él no sé Ante estas cositas Simplemente la mira La deja en visto y se larga No querida Yo no hablo con imitaciones baratas de Chanel Yo hablo con la jefa Y Navier obviamente se da cuenta De que la está imitando Moviéndonos hacia el episodio 15 Otro error de Rastek Es no conocer su lugar No saber sus límites De que puede y no puede hacer Y en esto también Aportó bastante Sovieshu Al no dejarle límites firmes Sobre qué podía Qué no podía hacer Cuál era su rol como amante A qué tanto podía aspirar realmente Pues no solo se ve en esta escena Que les voy a describir a continuación Sino a lo largo de la historia Rastek quería asistir a un banquete Donde iba a ir gente selecta O sea cierto número limitado de invitados Y gente importante Importante en términos de política Y todo ese asunto Y le insiste a Sovieshu De que haga un lugar más Para que ella pudiese ir Te quieres infiltrar En un lugar que es al cual No te corresponde O sea what the fuck Me recuerda a esas relaciones Simbióticas dependientes Que hay en muchas personas Que dicen A donde vas tú voy yo Donde estás tú Tengo que estar yo Donde estudio yo Tienes que estudiar tú Donde trabajas tú Tengo que trabajar yo A ver Cada quien tiene su espacio ¿No? En el caso de Rastek No sé si será por esto Porque también como ella busca Acaparar diversos círculos Ser importante Ser el centro de atención En varios lugares También quiere estar presente En este lugar Sovieshu cede ante esto Y pues ya sabemos La jugarreta sucia Que quiere hacer Que yo no afecto A mis 10 invitados Más bien Navier tú Vota uno de tus invitados Para que enterraste What the fuck Momentos filosóficos De Sovieshu Sabemos que finalmente Ella no logró Asistir a este banquete selecto Porque Navier se negó A votar a alguno De sus invitados Sería una falta de respeto Para el invitado Importante de pronto Decirle Ey tú ya no puedes venir Porque va a venir La amante del emperador No Resulta que Rastek En la reunión paralela Que se estaba dando Junto con esta reunión Fue todo digna Diciendo No yo rechacé la invitación Es mejor que vaya Mejor gente a representarnos Ah pero tú querías Estar ahí metida Sentada en esa mesa O sea tú te querías Una representante del imperio Para representantes Están el emperador Emperatriz Funcionarios Demás políticos del palacio A ver no digo que esté mal Que públicamente Ya quiera proyectar esta imagen De una amante bien portada Alguien que quiera apoyar Al emperador De hecho eso Le favorecería bastante Sin embargo En mi opinión Debió comportarse correctamente De acuerdo a su posición En este mundo social No queriendo usurpar Roles de otras personas No queriendo imponerse O siempre ser el centro de atención Algunos en los capítulos iniciales Atribuyen los errores La informalidad La falta de respeto De Rastek En Navier Diciendo que lo hizo Porque era ignorante De las leyes Y normas De clase alta Yo no estoy de acuerdo Más bien justamente Por haber sido una esclava Por mucho tiempo Sabe que debía respetar A gente de rangos superiores Debía respetar A su amo Rotesho A los hijos de este mismo O sea ¿Cómo no respetar A la emperatriz Quien es una figura De autoridad superior? Para mí esa explicación De errores Por ignorancia Por ser esclava Que no conocía las cosas No es viable Porque justamente Por su condición de esclava Ella sabía Que debía guardar Mucho respeto Hacia gente de jerarquía Superiores Estoy de acuerdo En que pueda cometer errores Respecto a organización Normas Y etiqueta del palacio No solo ella Incluso de repente Hasta algunos plebeyos Desconocían Estas estrictas normas O costumbres Que se manejaban En la alta élite Y uno no permanece Ignorante por siempre La simple convivencia Te va enseñando estas cosas Pero sin duda Respeto y buenos modales Está presente En cada esfera social Puedo entender Que algunos errores Pequeñitos Como por ejemplo La vez cuando Se sentó en el sillón En el árbol Y tocó la manta Esto sí podría atribuirse A desconocimiento Ignorancia Algo pequeño Pero lo que no se puede Atribuir a esta causa Es las faltas de respeto Las conspiraciones El insistir En llamar a la hermana Aun cuando ella le dijo Que no El querer imitarla O incluso tener ideas De usurparle su lugar Pues sí Reste tampoco estaba obligada A saber cuál de los 15 tenedores Usaba para comer el postre Qué lugares podía ir Cuáles no Esas cosas ya se le enseñaban Pero me entienden En normas generales Todo lo que implica Respeto Y esas cositas Eso sí No tiene justificación Además A mi parecer Según mi punto de vista Personal Ella Varias de las cosas Que hacía Las hacía con malas Intenciones por debajo No era que fuera Simple ignorancia E inocencia Y esto lo vemos Desde el inicio De la historia Cuando disfrutaba Que castigasen a Laura Cuando se alegraba De que el emperador Gritase la emperatriz Cuando decía Que Navier No valoraba las cosas Porque nunca tuvo necesidad Y fue pobre como ella O cuando insistía En llamarle hermana Aun cuando ella se lo prohibió Posteriormente Ubiquémonos en el episodio 17 Que ya lo mencioné En 100 a parte 1 El error de no contarle A Sobiesho La verdad Desde el comienzo Para así evitar Todos los chantajes De Rotesho Sabemos que Sobiesho En el fondo Lo hubiera aceptado Sea lo que sea Porque estaba enamorado En ese punto Sin embargo Sin embargo Rasta tuvo mucho temor Yo creo que este temor Estaba más asociado A su trauma anterior Con lo de su bebé Y con la mala experiencia Con Alan Recordemos que Alan Le dijo que no podía Sacrificar su vida entera Por ella Y al final La terminó abandonando Creo que ella también Tenía este temor De que Sobiesho Al enterarse Estas cosas de su pasado La abandonase Y que ella volviese A ser una esclava nuevamente Comprensible En esta situación Sí, comprendo A Rasta Comprendo su motivo Sin embargo A largo plazo Se demostró Que no fue la mejor opción Pero posteriormente Sobiesho Ya le hace preguntas Puntuales Sobre determinadas situaciones De hecho Las preguntas Son tan directas Que uno infiere Que ok Si me está preguntando Esto es porque Ya lo sabe Y aún así Rasta lo negaba Acabó su propia tumba sola Algunos culpabilizan A Erju El hecho de que Rasta no haya tenido Un buen consejero A ver Que aunque te ofrezcan Mil armas Al final Tú eres el dueño De tu destino Tú eres quien aprieta El gatillo Todos los personajes En esta historia Son adultos En sus cinco sentidos Y cada uno tomó Sus decisiones Conscientemente Bien o mal aconsejados Fue obra de cada uno Siguiente y último error Terrastre Del cual voy a hablar En este video Se encuentra en el episodio Número 23 Cuando recuerden Que era el cumpleaños De la emperatriz Y Sobieshu Iba a viajar con ella Iban a ir a otro palacio Me parece A solas Y Rasta se enteró De esto Y como que se puso ¿Puedo ir con ustedes? Es querida Creo que ya estaba clarísimo Que no le caías bien A Navier Es su cumpleaños Y tú insistes En ir a hacer un mal tercio Incluso menciona algo Incorrecto Dice Es una fiesta familiar Y yo soy parte de la familia Miren el tamaño De esos huevos Perdona ¿De qué familia Estás hablando? Es como decir Que el amante De tu padre Sea tu familia O sea WTF No le veo Yo personalmente Mucho sentido Que ella pensara Que siendo el amante De Sobieshu Y era parte De su familia Porque en todo caso Se hubiera aplicado Esa misma lógica Antes Cuando estaba En casa de Roteshu O sea Ser amante De su hijo Alan No la convertía En parte de la familia Y ella Debería tener claro esto Lo único De Rasta Que podría ser parte De la familia Es si tiene un hijo De Sobieshu O sea El hijo Sería parte de la familia Pero no Rasta puntualmente O no sé Quienes sepan más historia Por favor Corríjanme ¿Se considera Las amantes Parte de la familia real? Bueno Retornando a la situación Donde Rasta Ojo Que quiso manipularle bien Primero le dijo No que quiero ir Porque no le ha regalado nada A la emperatriz Sería mala educación Quiero darle feliz cumpleaños Eso fue su chantaje 1 Luego su chantaje 2 Fue yo soy parte De la familia real Pero como no le funcionó Entonces se puso Molesta Y finalmente Admitió Que en realidad Va celosa Porque el emperador Fuera a solas con Navier O sea Celosa de que vaya A estar con su esposa Oficial Aún no capta Que ser amante Es algo antiético Tanto para ella Como para Sobieshu Y pues esta fue La parte 2 De los errores de Rasta Y quiero aclarar Algo desde ya Estos videos Son con el fin De analizar Entretener Las cosas Que Rasta Hizo mal Porque de no haber Realizado estas acciones Tal vez hubiera tenido Un mejor futuro En la historia Un mejor futuro En general No es con el ánimo De que tiren hate Al personaje Ni nada Eso saben que estoy Super en contra De tirar hate A cualquier personaje Ficticio O persona real El hecho de que sea El villano o villana O te caiga mal En la historia No quiere decir Que vayas a ir Como retrasadito Disculpenme Pero es eso Retrasadito Lo que van a tirar hate Tomándoselo personal Las historias Son para disfrutar Compartirlas No son para Sacar a relucir Todo tu mal interno Ni tus problemas Emocionales Por favor Gracias por ver Este video Ya nos estaremos Viendo mañana Grabando La Emperatriz Redoblada Cuídense Y como siempre Sean un fandom Armonioso Libre de toxicidad Sea cual sea La historia En la que estén Interesados Por cierto También déjenme En los comentarios Si les gustaría Que analice Los errores De otro personaje De la historia De la Emperatriz Divorciada O de otra Historia en general ¡Gracias!